Trabajo de la Tierra Te voy a tapar los pies Suscribiros Like, suscríbete Ahora sí que me estás aplastando No pasa nada Ah, te saco Te saco, eh No pasa nada No da igual, soy tonto que me he subido en la punta Bueno, te tenías que poner por altura De todas formas, eh Ya, ya, ya T 앤 T Trat Y Tтом Ya Tema Pasa, va He ¡Vamos! 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 ¡No, no! Esto es un no parar, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Ay tu cadera! ¡Polki, hasta que baja! ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy tapando mucho! ¿Qué te estoy tapando mucho? ¿Qué habla ya? La caída libre. ¿Qué habla? La caída libre. ¡Pueda mierda! Ya, ya, ya.